¡Suscríbete al canal! Propietarios de bares y restaurantes saludan continuidad de la flexibilización al horario del toque de queda. Intervienen plaza en Santiago por violar toque de queda y medidas de distanciamiento. Piden sea investigado el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Residentes en el pequeño Haití lamentan situación de ingobernabilidad que vive su país. Usuarios del corredor Núñez de Cáceres, satisfechos por la entrada en funcionamiento de modernos autobuses. Merenguero Rubí Pérez llama a sector artístico a reinventarse en medio de la pandemia. Preparan apertura de teatros al 50% de su capacidad. Y en las internacionales, Ecuador celebrará este domingo elecciones presidenciales. Música Que bueno que nos acompañan a través del canal 4RD y nuestras plataformas digitales. Iniciamos con las informaciones señores, los propietarios de bares y restaurantes de la ciudad colonial se muestran complacidos ante la continuidad de la flexibilización en el horario del toque de queda anunciada por el gobierno. Dioconda Paulino trabajó el tema, vamos a ver. Tras la disposición del gabinete de salud de dejar sin efecto la variación en el horario del toque de queda dueños de bares y restaurantes de la emblemática ciudad colonial aseguran que sus negocios podrían ir recuperando las pérdidas económicas por el cierre de sus negocios ante la crisis sanitaria que afecta al país desde el mes de marzo. Una oportunidad que el cliente que no salía vea esa brecha para que pueda salir a visitar los diferentes restaurantes. La zona colonial está abierta al público, espacio abierto, algo que nos ayuda mucho. Para Jimmy Rodríguez las medidas establecidas por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus no son las más favorables ya que su restaurante tiene la capacidad de recibir más de 200 clientes y que en la actualidad solo reciben 120 personas pero que estas medidas son necesarias para poder preservar la salud de sus clientes. Con respecto a esto habrán tenido sus pros y sus contras para nosotros nos afectó muchísimo pero bueno asumimos que esta nueva oportunidad que nos han dado hasta el 22 de febrero nos dé la oportunidad de atender a más clientes. Entonces los fines de semana cerramos a las 5, o sea con la relación al toque de queda, los lunes, de lunes a viernes no hay mucha cosa en realidad. Alfombres, desinfectantes, alcohol en las mesas, tomas de temperatura, distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas son algunas de las medidas que adoptan los dueños de bares y restaurantes para evitar la propagación del coronavirus. Con los protocolos preestablecidos con el gobierno, los cuales mantenemos el distanciamiento social, aparte de eso manejamos nuestro control de temperatura, nuestro gel antiséptico y aparte de ello manejamos el cliente que cuando se pare de la mesa tenga su mascarilla, cuando ingrese al restaurante. El protocolo muy bien, la mascarilla, alcohol en la mano, cosas, en cuanto a los clientes nos ha cambiado mucho en realidad. Se recuerda que el presidente Luis Abinader dispuso mediante el decreto 6121 la extensión y variación de todas las medidas establecidas para contrarrestar los efectos del COVID-19. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. Pasamos balance al COVID-19 y es que el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 1,722 casos positivos y 28 fallecimientos por COVID-19. Joel Suriel tiene los detalles. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 1,722 nuevos contagios del coronavirus y 28 fallecimientos, de los que 9 ocurrieron en las últimas 24 horas. El COVID-19 ya ha contagiado a 222,148 personas desde que empezaron los registros, de las que se han recuperado 165,659, por lo que en la actualidad hay 53,688 casos activos. Salud Pública reportó que la ocupación hospitalaria es de 956 personas para un 35% del total de camas disponibles, mientras que 294 pacientes son atendidos en las unidades de cuidados intensivos. Esto representa un 55% de la disponibilidad. Asimismo, 157 personas necesitan de ventilación mecánica asistida para un 39% de la capacidad hospitalaria. La tasa de positividad diaria es de 18,19%, en tanto que la de las últimas cuatro semanas es de 18,29%. En este boletín se procesaron 14,271 muestras para sumar un total de 1,094,196 las confirmadas en todo el país desde que inició la pandemia. Para este reporte de salud, Joel Suriel. En tanto que el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional intervinieron en la noche de ayer viernes a Century Plaza en Santiago por violar el toque de queda y el distanciamiento físico. Durante el operativo fueron apresadas unas 20 personas, mientras que otras 30 permanecieron en el hotel donde supuestamente estaban hospedadas. Las autoridades informaron que más de 200 personas se aglomeraron en un área violentando los protocolos sanitarios estipulados por las autoridades sanitarias, donde disfrutaban de música y bebidas alcohólicas, mientras observaban el juego de pelota de la serie del Caribe. En otro tema, la Dirección Provincial de Salud en Dajabón mantiene control de COVID-19 en la zona. Melvin Toribio tiene la historia. El Director Provincial de Salud de Dajabón, Dr. Francisco García, al ser abordado por 4RD Noticias, manifestó que a pesar de haberse aumentado los casos positivos en la provincia en el mes de enero, en este mes de febrero han bajado considerablemente. De aumento que hubo al principio del mes pasado, los reportes indicaron que aumentaron. Pero ya en la última semana han comenzado a disminuir. No obstante eso, nosotros hemos aumentado la toma de muestras en los distintos municipios, con los operativos, y también estamos ejecutando, estamos dando, haciendo lo que son las pruebas, las pruebas antigénicas, para corroborar muchas veces resultados y para confirmar si hay o no hay la necesidad de hacer una prueba del PCR rutinaria. García indicó que el uso de las mascarillas es obligatorio en todos los establecimientos comerciales. Es una exigencia de los distintos lugares que aglomeran personas. Exigirle a la gente que tenga su mascarilla. Y si ellos no tienen mascarilla para entrar, o que se la proporcionen ellos o que no lo dejen entrar. Porque si se supervisa de una manera sorpresiva y se encuentran gentes que no están cumpliendo con el protocolo dentro, entonces el local, el comercio se va a ver afectado, el comerciante en ese momento. En otro orden, el merenguero Rubi Pérez expresó este sábado que a pesar de la crisis sanitaria que ha afectado sensiblemente la celebración de las actividades artísticas en el país, el merengue está en uno de sus mejores momentos y exhortó a los músicos y cantantes a reinventarse. Ramón Santana Álvarez tiene la historia. Las dificultades que enfrentan las actividades productivas, tanto a nivel internacional como en la nación dominicana, no es ajena al mundo del espectáculo. Rubi Pérez, quien afirma que el merengue no está de capa caída, entiende que los actuales momentos son de reflexión y de adaptarse a la nueva realidad. Cualitativamente yo creo que el merengue está disfrutando de uno de los mejores momentos, a pesar de que casi en este país no se difunde el merengue, porque las emisoras de radio han tomado una nueva forma de buscar dinero y eso yo no lo critico. Yo soy de los que creo y a mí me está perjudicando más que a cualquiera esto, yo no trabajo desde el mes de marzo del año pasado. Yo soy de los que creo que las medidas de sanidad y protección a la ciudadanía deben apretarse más todavía. Más, es mejor que pasemos un tiempecito sufriendo y después entonces tener, poder vivir tranquilo. El intérprete de Volveré señala que las agrupaciones musicales se han visto muy afectadas ante la disminución de las fiestas por las medidas sanitarias. Tendríamos que reinventarnos, hacer show de boleros, los artistas, el gobierno tendría que contratarnos para ir cobrando esos show al paso, para que nosotros no caigamos en la banca rota. El coronavirus es una realidad y tenemos que vivir con ella. Sea un virus que fue provocado o que vino porque vino por la naturaleza, tenemos que adaptarnos a vivir con ella para no morirnos del corazón y para no pensar cosas que a lo mejor no debemos pensar. El artista precisa que las estaciones de radio no le dan el espacio al merengue por razones de interés y refiere que hay naciones donde colocar la música local es de forma obligatoria. Cuantitativamente, el merengue ahora mismo no está produciendo, no estamos produciendo, somos un grupo de 20 músicos y a veces en un sitio te dicen que solamente pueden entrar 25 o 30 personas, tú no puedes meter 20 músicos. Recomienda, sin embargo, a tener paciencia ante las medidas ejecutadas para detener el virus al tiempo de reconocer el esfuerzo de las autoridades del gobierno en controlar la pandemia. Para 4RD Noticias, Iván González. Momento de pausar, pero quiero invitarles a que conecten con nosotros ahora. Revise ahí, en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, canalcuatorrede.com, toda nuestra programación. Quédese ahí, que ya regresamos. Gracias por estar ahí. Abrimos ahora con el tiempo, señores, para este sábado. Una condición anticiclónica estará limitando la ocurrencia de lluvias, aunque debido al viento del este sureste, tendremos algunas que poca duración al nordeste y suroeste de la cordillera central. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, el predictor Heriberto Fabián nos amplía. Heriberto, cuéntanos. Gracias. Las condiciones del tiempo para el día de hoy están bajo la incidencia de una circulación anticiclónica, la cual está limitando la precipitación en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, debido al viento del este sureste, algunos campos nubosos arrastrados por el viento estarán incidiendo sobre el territorio nacional con precipitaciones débiles y dispersas hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. En cuanto a la temperatura, estas continuarán frescas y agradables durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Por último, hacia el área de costa no hay restricciones próximas al perímetro costero. Sin embargo, se le recomienda ponerse en contacto con los organismos oficiales de la región para su uso mar adentro. Y hasta aquí las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana. Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología, les informó Heriberto Fabián. Gracias, Heriberto. En otro tema, el abogado Plutarco Jaques, representante legal de Argenis Contreras, sindicado como el autor material del asesinato del abogado Júlio Ramírez, pidió que se inicie una investigación al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Nuestra compañera, Júlio Guante, tiene los detalles. El abogado de Contreras pidió el sometimiento del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y la destitución de la magistrada Olga Dinat Llaverías. No, deben de ser llamados, deben de ser sometidos a la justicia. Ella es fiscal, debe ser destituida por el papel que desempeñó en ese proceso. Y el Consejo, ella tiene más de cinco procesos y procedimientos abiertos en el Consejo del Ministerio Público. Y esta es una actuación que deja mucho que desear. Y nosotros esperamos que esto tome un nuevo giro con lo que se ha planteado en estos cinco días de declaraciones. Señaló que durante el proceso judicial se excluyeron a personas ligadas al poder político. Dejaron a los políticos, a los coroneles, a los militares fuera del expediente. Y hay cuatro o cinco pendejos, muchachos del municipio de Herrera, presos. Y eso es lo que nosotros esperamos ahora, y tenemos la fe y la confianza y con toda la información que se ha recibido, que se haga un trabajo objetivo, que no se hizo en aquella ocasión. Este viernes se le impuso un año de prisión preventiva a Argenis Contreras como medida de coerción, imputado por la muerte del catedrático Junior Ramírez. Para 4RD Noticias, Yuverquis Cuante. En tanto que residentes en el pequeño Haití y el Parque Enriquillo lamentan la situación de ingobernabilidad que reina en su nación, aunque consideran que el presidente Jovenel Moïse debe seguir en el poder hasta el 2022. Vamos a ver la historia. Las protestas en Haití no cesan. En esta sus habitantes reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse, aun cuando está a punto de terminar su mandato. En adición a un ambiente social convulso por el aumento de la delincuencia y los secuestros, que no se enfocan solo en las personas de la alta sociedad, sino también en las clases menos pudientes. Haitianos encuestados por 4RD respaldan que el mandatario continúe en el poder hasta el 2022, aunque su gestión de 5 años concluye este domingo 7 de febrero. 2022, sí. Por eso fue 5 años, ahora ya tiene 4 años. ¿Qué usted dice mañana hay que dormir? No, la gente habla de paladar, mentira. Tiene que seguir hasta que llegue el tiempo. Nosotros queremos que hace una vaina que nosotros puede trabajar y hace mucha seguridad allá, porque nosotros, la vaina está muy difícil allá. Se quejan por la inseguridad social que vive su nación, lo que impide el desarrollo y la obtención de recursos para el sostenimiento de sus familias. Un poco mejor un día sí, un día no, pero con Dios estamos hablando con eso. Pero hay huelga allá en Haití, la vaina no estamos buenos allá en Haití, porque el problema es que la gente está matando a la gente, tú te sabes, la vaina es peor allá en Haití ahora. De acuerdo a una enmienda del artículo 134.2 de la Constitución haitiana, introducido en el 2011, el presidente electo entra en servicio el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección. En caso de que el escrutinio no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el presidente electo entra en servicio inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considera que su mandato comienza el 7 de febrero del año de las elecciones. La interpretación de este artículo es lo que ha creado el tranque. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Momento de conocer cómo está el mundo. Señores, Ecuador celebrará este domingo elecciones presidenciales. Joel Suriel tiene los detalles. Ecuador elegirá este domingo su nuevo presidente entre 16 candidatos, aunque solo tres de ellos llegan con opciones de pasar una segunda vuelta, siendo un delfín del expresidente Rafael Correa uno de los favoritos para alzarse con el poder. Las migrantes venezolanas son especialmente vulnerables a delitos como trata de personas, violencia sexual y explotación debido a las precarias condiciones en las que salen de su país, según indican organizaciones de derechos humanos enfocados en la mujer. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que no cree que su predecesor en el cargo, el expresidente Donald Trump, deba tener acceso a los informes diarios de inteligencia de la Casa Blanca debido a su comportamiento errático. Rusia ha expulsado a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por participar en manifestaciones no autorizadas que desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, según informó el Ministerio de Exteriores ruso. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el oficial de seguridad capturado recientemente cuando se disponía a colocar explosivos en las instalaciones del Parlamento fue contratado por un agente de la CIA desde Colombia. En las internacionales para 4RD Noticias, Joel Suriel. Volviendo al plano local, señores usuarios de transporte público de la avenida Núñez de Cáceres expresaron satisfacción por la entrada en funcionamiento de modernas unidades de autobuses que forman parte del nuevo sistema de transporte colectivo dispuesto por el gobierno a través de una alianza público-privada. Todos los detalles en la siguiente historia. Seguridad, confort y rapidez son algunas de las razones por las cuales los usuarios de esta nueva modalidad del transporte público muestran su respaldo a la entrada en operación de este novedoso servicio. A mí sería más seguro en el sentido de que tú vas en un transporte seguro, ya no vas a sufrir atraco de que te saquen el celular, ni te vas a montar en carro pirata. Yo siento en un sentido que es más seguro y es más rápido y cómodo por el aire. Muy bien está eso. Está bien porque siempre se están manteniendo las normas de prevención, la prevención de distanciamiento. Siempre y cuando uno lleve eso, todo está bien. Sin embargo, algunos pasajeros abogaron por la inclusión de más unidades, ya que las que hasta el momento circulan no dan abasto para suplir la demanda del volumen de usuarios. En medio del transporte yo lo veo bien, pero hay un solo inconveniente, mucha multitud de gente parada, sentada. Lo veo muy bien, lo único es que tienen que respetar un poquito más el distanciamiento social, que no lo están respetando. El consorcio Corredor Núñez de Cáceres forma parte del cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, que fue realizada por la Agencia Francesa de Desarrollo con apoyo de la Unión Europea, con la finalidad de favorecer la movilidad y ofrecer oportunidades metropolitanas a todos los usuarios. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. Pausamos nueva vez, pero quédese ahí con nosotros, porque será breve, más en 4R de Noticias. Ya regresamos. Estamos de vuelta, señores. Los espectáculos ahora. El Ministerio de Cultura anuncia la apertura de los teatros, respetando, por supuesto, las medidas sanitarias. Vamos a ver más. A través de su cuenta oficial en Twitter, el Ministerio de Cultura informó sobre la apertura de los teatros con un 50% de su capacidad. Explicó que la decisión de abrir los teatros fue tomada respetando las medidas sanitarias establecidas por salud pública. Es importante seguir el protocolo de salud para cuidar a nuestros artistas y a ustedes, nuestro público, resalta la entidad en la publicación. El veterano salsero puertorriqueño Ismael Miranda ha sido trasladado a una planta desde la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de San Juan, donde fue intervenido quirúrgicamente a finales de enero por complicaciones en el cerebelo, informaron sus familiares. Según la familia del músico, en un comunicado en la página de Facebook del artista, Miranda fue trasladado el pasado jueves a planta para seguir con su recuperación de esta delicada intervención. El actor Christopher Plummer, protagonista del mítico musical The Song of Music junto a Julie Andrews, falleció a los 91 años en su casa de Connecticut, Estados Unidos, según confirmó su familia. Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión, con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses, escribió Lopit, su amigo y representante durante casi 50 años, al diario especializado The Online. Heigel Grong, la productora de contenidos audiovisuales, fundada por el expresidente Barack Obama 2009-2016, y su esposa Michelle, continuará trabajando para Netflix con cuatro nuevas películas y dos series de televisión. Las producciones anunciadas por la compañía se sumarán a un catálogo de colaboraciones que incluye a American Factory, ganador del Oscar a Mecor Documental, Crip Cam y Becoming, la cinta sobre la ex primera dama que continuó el éxito editorial de sus memorias. Después de una jornada semifinal muy emocionante, la República Dominicana se enfrentará a Puerto Rico esta noche para definir el campeón de la serie del Caribe, Marcos Dibar, con todos los detalles. En un partido con muchas alternativas, y que despertó muchas emociones, una vez más, República Dominicana demostró por qué se considera una potencia en materia de béisbol, gracias al triunfo sellado por el indiscutible de Carlos Paulino en la novena entrada, que le permitió a las águilas y baeñas de República Dominicana dejar en el terreno este viernes, cuatro carreras por tres, a los federales de Chiriquí de Panamá, para de esta forma acceder a la final de la serie del Caribe de manera invicta. República Dominicana se adelantó en la sexta entrada, cuando Juan Lagares y Robinson Cano dispararon indiscutibles y llegaron al home, gracias a un doblete de Ronald Guzmán, que puso las acciones dos carreras por cero. Pero los panameños ripostearon gracias a la pésima defensa de República Dominicana en el partido, que cometió cinco errores en total, y empataron en la séptima entrada. Belarmino Campos y Johnny Santos llegaron a la goma por Panamá, gracias a un indiscutible de Rodrigo Orozco, que empató las acciones a dos carreras. En la novena entrada, los federales pusieron las acciones tres por dos a su favor, con otra remolcada de Rodrigo Orozco, contra el dominicano Fernando Abad, que tuvo que ser relevado por Wirfing Obispo, quien terminó la novena entrada. Al finalizar el inning, pareciera que Félix Fermín escribiera un guión para terminar este partido, con un hit de Melky Cabrera después de un out, quien fue sustituido por Jeffrey Pérez, que inmediatamente se robó la segunda base, el regalo de Camargo, con base por bola intencional, un corring agresivo de Junior Lake, y el hit de Paulino, que quizás era el menos indicado para el turno, pero que siempre ha sido oportuno, y le tocó casarse con la gloria. En el otro partido de semifinal, Rey Fuentes pegó un cuadrangular de dos anotaciones en la cuarta entrada, para guiar a los criollos de Caguas de Puerto Rico, a un triunfo, dos carreras por una, sobre los tomateros de Curiacán de México. Y de esta forma, llegan a este sábado a la final del evento caribeño, los dos equipos que mostraron mejor desempeño en el torneo, Dominicana, con récord de seis victorias sin derrotas, y Puerto Rico, con cinco victorias y una derrota, que fue precisamente ante Dominicana en el día inaugural. Este 6 de febrero sin dudas marcará otro clásico en la historia de ambos rivales en el deporte, y se escribirá una hoja más del libro de grandes momentos en el béisbol. En las deportivas, para 4RD Noticias, Marcos Nival. Con este resumen deportivo, finalizamos la jornada de hoy. Gracias por estar. Suleyma García en lenguas de señas y Esther López, les desean feliz resto de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!